Como ustedes saben, uno de los detalles que nos caracterizan más en nuestros proyectos es el crear espacios con doble altura. Lamentablemente no en todos los proyectos se logra hacer, sin embargo, me parece que este debe ser el proyecto más pequeño en el que lo hemos conseguido. Tiene solamente 5 metros de frente por 15 metros de fondo. Este sería el tercer tipo de proyecto que hicimos para el fraccionamiento que nos pidieron diseñar en Acapulco. Tiene en total 115 metros de construcción sin considerar el tercer nivel, ya que la idea es que se construyan primero que nada los dos primeros niveles y como una segunda etapa, el tercer piso. Esta primera etapa va a constatar de dos habitaciones, tiene dos baños y medio, contaría con la sala con doble altura, cocina, comedor, así como la cochera para dos automóviles. En esa tercera etapa se podría tener ya sea un espacio de usos múltiples, ya sea una estancia, un cuarto de juegos o podría ser una habitación que cuente con su baño propio. Y el costo por construir esta vivienda sin considerar el terreno rondaría los 2 millones de pesos, lo que serían alrededor de 117 mil dólares al día de hoy. Quiero recordarles que visiten zainarplanos.com en donde pueden comprar muchos de nuestros proyectos o si están interesados en un proyecto personalizado, nos pueden contactar por WhatsApp al 33 16 05 95 07 y si están fuera de México solamente agregan un más 52 al principio. Y pues ahora sí, vamos a comenzar con ese recorrido. Bueno, vamos a comenzar con el recorrido de esta vivienda. Tiene 5 metros de frente, así que realmente poder contar con dos cajones de estacionamiento en gran medida para hacerlo de manera cómoda va a depender de que este proyecto se encuentre en un fraccionamiento. Y como les había comentado en videos anteriores, este fue un proyecto que justamente realizamos pensando en desarrollarlo en un fraccionamiento, así que las puertas se pueden abrir gracias a que no contamos con bardas laterales. De esta manera podemos tener dos cajones de estacionamiento y no solamente uno. En cuanto a la fachada, en planta alta tenemos la habitación principal que cuenta con esta ventana en escuadra, así como una segunda ventana en vertical que es la que tenemos del lado derecho. Y este recuadro que está a la izquierda recubierto en madera sería el baño justamente de esta habitación principal. Y en planta baja solamente tenemos la ventana del lado derecho que da justamente hacia la sala de esta vivienda. Este proyecto está pensado para que pueda tener tres niveles aunque podría su construcción comenzar solamente con dos pisos. Vamos a ingresar a la casa, nos va a recibir obviamente la sala. Es una vivienda en la cual tenemos que aprovechar cada metro cuadrado. Y aún así, y es algo que me enorgullece bastante, es que logramos tener una doble altura, insisto, en solamente 5 metros de frente por 15 metros de fondo. Este espacio de sala tiene 3 metros 60 de ancho y esta es la doble altura que da hacia planta alta en donde vamos a tener básicamente dos habitaciones. Una que sería la habitación secundaria que da hacia la parte posterior y la habitación principal que tenemos hacia el frente de la vivienda. Y esta doble altura mide 2 metros de ancho por 2 metros 50. Pero como pueden ver realmente es más que suficiente para cambiar por completo la sensación de la sala. Pensando en que justamente la sala sea uno de los espacios en donde puedas pasar mayor parte del tiempo, creo que es un detalle que vale totalmente la pena. Y es algo que sin lugar a dudas, si fuese esta a hacer mi vivienda, yo le dedicaría este espacio a tener una doble altura en lugar de, por ejemplo, contar con una estancia cuando podría aquí mismo en la sala utilizar esta sala como estancia al tener la televisión aquí a la izquierda y en planta alta tener esa doble altura. Y saben que yo sé que es bastante controversial poder tener una doble altura en un terreno tan pequeño porque muchas personas preferirían aprovechar ese espacio para tener a lo mejor una habitación principal más grande o para tener un walk-in closet o un baño más grande. Pero personalmente, si tuviera la opción de elegir, yo elegiría la doble altura. Me gustaría hacer como una especie de encuesta. Entonces, si me dejan en los comentarios qué preferirían ustedes, tener la doble altura o tener un baño o un walk-in closet más grande en esta vivienda. Escríbanlo en los comentarios para poder hacerme una mejor idea de qué prefiere la gente en este tipo de situaciones. Voy a estar leyendo todos sus comentarios. En la parte de atrás vamos a tener tanto la cocina como el comedor. El comedor lo tenemos aquí al lado derecho. Un comedor para cuatro personas. Al final de cuentas, tenemos dos habitaciones en esta vivienda. Es más que suficiente. Y la cocina contaría con una isla para dos personas. Los colores que utilizamos son básicamente colores claros tratando de poderle dar una mayor sensación de profundidad a este espacio. Tenemos la estufa aquí del lado derecho, el fregadero en la parte posterior y el refrigerador aquí a la izquierda. La cocina va a contar con una ventana que da hacia el jardín posterior que es este que tenemos aquí al fondo. Contamos con estas cajoneras también en la parte superior obviamente para tratar de guardar objetos que no se utilicen de manera tan seguida en la cocina. Y es que en cocinas pequeñas es importante poder aprovechar al máximo toda la altura que puedas tener en el espacio y en este caso para poder evitar de esta manera tener demasiadas cosas directamente en la barra de la cocina. Ahora aquí a la derecha tenemos la salida hacia este jardín posterior en donde sinceramente el tema de las enredaderas es bastante importante para poderle dar continuidad al césped que tenemos en la parte de abajo. Ahora este espacio también está pensado para que pueda ser el área de lavado en lugar de tener un cuarto de lavado como tal se puede tener aquí este espacio completamente techado para aprovechar este lugar. Ahora a un lado de la cocina, justamente abajo de las escaleras aprovechamos este espacio para tener el baño que le estaría dando servicio a toda la planta baja. Ahora sí vamos a subir estas escaleras que nos va a llevar primero que nada hacia la doble altura de la sala. que sería justamente esto que estamos viendo en este momento. Al frente de la vivienda es donde tenemos la habitación principal. Esta recámara mide 3 metros 15 por 3 metros 15. Realmente es una recámara cuadrada. Contamos con todo este muro como closet. También por ese mismo motivo es que no contamos con una ventana directamente de la doble altura de la sala hacia esta habitación. Al final de cuentas estamos aprovechando al máximo posible el espacio que tenemos disponible. Tenemos inclusive el espacio para tener aquí una televisión, un pequeño buro en la parte de abajo. Esta sería la ventana que desde un metro de altura hacia la parte de abajo cuenta con vidrio esmerilado para tener privacidad. Y a partir de esa altura sí tendríamos vidrio transparente para poder ver hacia el exterior. Finalmente detrás de esta puerta tenemos el baño completamente privado para esta recámara. Saben que en los baños siempre me gusta alguno de los muros colocarle algún tipo de azulejo distinto de diferente tonalidad para poder generar un poco más de contraste y hacerlo más llamativo. Ahora vamos a ir hacia la parte posterior. Primero que nada recorremos este espacio de doble altura para finalmente llegar hacia lo que sería la habitación secundaria que es justamente esta que tenemos aquí. y esta habitación mide 2,90 m x 3,15 m. Lo cual sería suficiente para poder tener la cama y tener un pasillo aún así a cada lado de esta cama. Y al tener los 3,15 m de ancho nos permite también tener la televisión y un buro en la parte de abajo. Tenemos este plafón en la parte de arriba de la cabecera de la cama para poder tener esta iluminación indirecta que siempre nos ayuda a resaltar muchísimo las habitaciones. Tendríamos también una ventana de piso a techo en la parte de atrás y detrás de esta puerta es donde tenemos el baño que también sería privado para esta recámara. Tenemos aquí la regadera del lado derecho, el lavamanos aquí al frente y el WC quedaría detrás de la puerta como lo pueden ver aquí. Y finalmente vamos a ir al tercer nivel el cual, como les había comentado, es opcional. Podemos primero que nada construir estos dos primeros niveles y como una ampliación construir este tercer nivel que bien podría ser una recámara, puede ser como en este caso una estancia o simplemente un espacio cubierto para poder disfrutar de las dos terrazas que vamos a tener, una al frente y otra hacia la parte posterior. Y es que para un terreno de estas dimensiones me parece que construir un tercer nivel ya por los costos que están teniendo los terrenos en todo el país últimamente creo que vale totalmente la pena. Tenemos que aprovechar al máximo cada metro cuadrado de terreno que compramos. Y justamente este tercer nivel nos permite disfrutar de esta terraza que tenemos al frente, obviamente del espacio de la estancia o de cuarto de juegos que queramos tener en ese lugar. Y también quiero que vean la terraza que tenemos en la parte posterior ya que esta terraza vamos a tener inclusive hasta un jacuzzi que es el que tenemos aquí al fondo. Y le colocamos un jacuzzi ya que diseñamos este proyecto para un cliente de Acapulco. Así que era bastante importante el poder tener si bien no una alberca si un espacio donde nos podamos mojar y relajar al aire libre y creo que este era el espacio ideal para hacerlo. Se disfrutaría mucho más tener este jacuzzi en este tercer nivel que haberlo tenido en el patio en planta baja. Quedaría todo este espacio completamente cubierto. Y finalmente esta estancia también contaría con este baño. Y la idea obviamente es que pudiera hacer un baño completo también para poder hacer de este tercer nivel una recámara. De momento sería todo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.